Continuamos en la ruleta de las improvisaciones. Nuestro concursante de hoy, el PSOE, insiste en que puede sacarnos de la crisis. ¿Lo conseguirá? Comprobémoslo girando una vez más la ruleta. La próxima medida es... ¡Una reducción de velocidad para todos los conductores! ¡Gran medida, sí señor! Seguimos jugando. ¡Ruleta, por favor! ¿Cuál será la próxima medida para salir de la crisis? ¡Un insulto a Rajoy! ¡Estupendo! ¡Eso seguro que crea empleo! Sumamos un nuevo insulto al contador de descalificaciones del Partido Socialista. ¡Y seguimos jugando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!